Muy buenas pintores, el vídeo de hoy continúo con la serie de pintura del manejo del aerógrafo. Vídeos cortitos para explicar trucos. Así si ya estás listo, pues vamos a por ello. Vuelvo a usar la figura de Thor y en el canal tienes el vídeo de cómo pintar la piel usando solo los colores primarios y además el vídeo de cómo pintar la capa. En la descripción de este vídeo te dejo los links a ambos vídeos. Hoy me voy a pintar la camiseta del pantalón con el aero. El primer truco es, para no manchar las partes pintadas, voy a usar cinta de mascarar. Es muy fácil de usar, despego y voy tapando las partes pintadas. El aero que voy a usar va a ser el Girares Infinity. Aguja 0,4 milímetros y la presión de trabajar va a ser uno con chobares. Puedo pintar estas partes a pincel, pero tardaría muchísimo más. Así que voy a aprovechar las ventajas del aero para sacar los volúmenes rápido. Mezclo gris cálido y negro. El gris cálido es un color muy muy bueno para iluminar el negro, ya que no es un gris muy desaturado. Para la dilución uso Spanish Water, la mejor agua del mundo. Inclino un poco la figura hacia un lado, ya que si pongo el aerógrafo en esta posición, me ayudará a pintar las partes voluminosas. Si pongo el aerógrafo en frente de la figura, pues pintaría toda la superficie. Al inclinar el flujo de pintura, solo pintará esas partes. El aerógrafo en la parte de 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 la parte Ahora añado más gris cálido para seguir iluminando. Al ser de Game Color, la pintura la tienes que diluir. Me acerco a la figura con la misma inclinación y voy pintando la segunda capa de luces. Presiono el gatillo un poco para abajo y un pelín para atrás. Voy poco a poco, sin ninguna prisa. Cuando iluminamos el color negro, hay que tener cuidado de no pasarse, o te quedará gris. Ahora añado más gris cálido para seguir iluminando. Giro la sketching cap, que eso me ayudará a saber dónde estoy apuntando. Por cierto, si te gusta mi aerógrafo, lo puedes conseguir en mi tienda online, angelgiraldez.com Como puedes ver, ahora las luces son mucho más pequeñas, ya que quiero hacer una ropa negra con brillos. Por último, con blanco sucio, voy a forzar los puntos de luz. En este paso tienes que ser muy preciso. Para ello, coloca bien tu dedo encima del gatillo. Presiona un poco para abajo y para atrás. Así el flujo de pintura es menor y puedes hacer puntitos. Ahora es el turno del pincel y uso el pincel número 1 serie S de Artis Opus. En este paso marco bien las sombras con negro puro. Tener un pincel con buena punta es importantísimo. Y para terminar, voy a aplicar tonos al negro. Para ello voy a usar 2 Express Color. Aplicar tonos a nuestra figura es necesario, ya que le vas a dar sutilezas de color. Y en el color negro es bueno darle algo, ya que si no te va a quedar un color soso. Y en el color negro es bueno darle algo, ya que si no te va a quedar un color soso. Tonos aplicados. Y creo que le voy a dar unas sombras con la Express Negra. Así voy a ganar más contraste en la ropa. Toquecitos suaves. Si te pasas, vas a tapar el trabajo de iluminación que hiciste antes. ¡Suscríbete! 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 Y la ropa negra ya estaría terminada. Ahora es el turno de pintar los pantalones de azul, y para ello enmascaro las partes pintadas. Analizo los volúmenes del pantalón, y son como tres cilindros que van en vertical. Así que primero aplicaré el color base para cubrir todo, y luego iré inclinando la figura para pintar las luces. Uso el color azul imperial de Gamer. Al ser de la gama de aerografía, no hace falta diluir. Color base aplicado en dos capas. Para las primeras luces uso azul mágico, también de la gama Game Air. Se diluye un poco, para que cubra menos. Así regulo la intensidad de luz. Voy aplicando la luz justo en la parte superior del volumen, dejando los laterales con el color base. Fíjate que me acerco bastante a la figura para poder hacer estas luces. Ya se nota el primer contraste. Mezclo azul amanecer y azul mágico para seguir iluminando. El azul es un color frío, por eso tienes que iluminarlo con un azul clarito, que contenga blanco. Si le metes un azul que contenga amarillo, se te va a ir al verde, ojito con esto. Ahora solo uso azul amanecer, para forzar la última iluminación. El trabajo con el aerógrafo ya está terminado y solo me faltaría pintar las sombras a pincel. Voy a darle unas veladuras con una Express Color para potenciar algo los tonos medios. Gracias. 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 la cinta de enmascarar con unas pinzas. Y a este Thor cada vez le falta menos para tenerlo casi listo. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender cómo pintar volúmenes de una manera rápida usando el aero. El siguiente vídeo va a ser cómo pintar un no metallic metal usando el aero. Así, si no te quieres perder el siguiente vídeo, dale a la campanita y YouTube te dará el aviso. Gente, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!